En las cafeteras viene el combo imperdible de Matilda sobre moda. Perfecto. El violinista, el invitado no pude ir. Over de tejado. Sí. Claro. Bueno, hubo de todo. A ver. Como siempre, más mal que bien, pero bueno. Arrancamos. Natalie. Uy, volvió Natalie. Justamente, Natalie, me vas a mostrar a alguien que siempre está divina. Claro. Natalie está preciosa, pero bueno, empezamos por algo bien para que la gente se sienta bien. Para empezar. Botas tejanas. Que anime. De todo esto se usa, contanos. Un vestido, un vestido camisa, chemise, para, digamos, verde, militar. Bien, divina. Perfecto. Ibaña. Hay que ponerle cinto al vestido ese que ponerle cinto siempre. Uy, se ven y sí, por lo general, es mejor porque, digamos, afina la cintura, si no es muy recto y ella es muy delgada además. Así que, perfecto. Igual tenés que ser alta para ponerte ese vestido. No, ella tiene una forma normal, Natalie. Muy canchera. Queda bien. Continuamos. ¿Qué más? Laura Oliva. Bueno, pasó algo con el pelo, con Laura. Debe estar haciendo alguna obra. ¿Será por una obra? Las más, digo. Bueno, cuando pasa esto, cuando pasa esto que es por una obra, hay que maquillarse de otra manera. Porque, ¿qué pasa con el pelo tan claro? Te lava. Claro, la cara, las cejas quedan muy a la cara. Entonces, hay que modificar, no es el color para ella de todas maneras, pero si es por trabajo, tiene que hacer un cambio en su maquillaje. Ahora, es un tema de las cejas, ¿no? Hay que acompañar. Hay que acompañar. ¿Alguien? Sí. Sí. ¿Qué más? Bueno, igual, Jean, como que podríamos haberle puesto un poquito más de onda, ¿no? A un estreno. Si no, es como nada. Caramelito Carrizo. Caramelito Carrizo. ¿Sabes qué? Parece una promotora de pollo track. Guau. Esta, de colorado y blanco. ¿Qué es la promotora, chicos? Son lindos colores. ¿Eh? Son lindos colores. Sí, pero pantalón colorado. Los pollos están buenos. De cuero. No, la verdad que, lamentablemente te digo que no esta vez. Corta la olla. Es amorosa ella. ¿Tiene pantalón de cuero? Es amorosa, pero... ¿Qué le cambiamos yo para aprender? ¿Qué le cambiamos? Todo. Ah, bueno. La hacemos volver a la casa y vamos a ese guardarropas, que temo por ese guardarropas. Calmate. El mal está en el guardarropas. Ok. Así que hasta la próxima. Caramelito tiene que volver a venir. ¿Qué más? Ok. Bueno. A ver. Estefi. 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 Bueno, Estefi, digamos, haciendo una parodia de Vicky. Claro. Porque la imita un poco a su hermana. ¿Qué hace? Solo que la hermana le gana en Mal Vestida. Ella es Mal Vestida, pero la hermana le gana. Sí. Esta se pone una cartera rosa con el peluche rosa, los zapatos con el pompón rosa, los labios rosas y bueno, nada. Y nada. Que se vuelva a la casa. Ah, también la volvemos a la casa. Y un jean. Vuelven todas. Y un jean que... Bueno, ojo a lo que viene. ¿Por qué no le hace un homenaje a las cosas? Lo que viene, lo que viene, lo que viene. Atenzaon. A ver. Pepe Cibrián. Bueno, Pepe Cibrián es Pepe Cibrián. Parece Laura Liva. Si fuera catalán y diría Pepe Cibrián y diría que es de vanguardia. Bánquenlo, porque si fuera catalán y esto fuera Barcelona y dirían que es de vanguardia. Pero me encanta. Dirían que es Pepe Cibrián. Y le pedirían que pinte el mural del no-camp. Mi señor, tiene razón Doma. Me gusta. Como que está calo ningunea. Como que está calo ningunea. Arribado. Y copa. Me gusta cómo está vestido. Así que... Lo que viene, lo que viene. Fútbol de primera. Zul Mafayat. Bueno. Zul Mafayat que sigue usando pantalón de laicra. Qué divina. Está bien. Oxford de laicra con una camisa, con un... ¿No va? Digamos, con un top largo encima. Yo modificaría el género del pantalón. Podemos usar un pantalón con escritura. ¿Por qué vamos a la laicra? ¿No va la laicra? No, ni el modal. No, modal. ¿Por qué? Pero lee partes de nuestro cuerpo que no hay que estar. Pero la laica lee partes de nuestro cuerpo que viene. Sí, claro. Pero mate, profesora, profesora. Para chancletear en casa sí, la laicra. Qué largo. Qué largo. La laicra no es para fuera de casa. No, no, no. Porque lee cosas que no deben ser leídas. Y gracias a Dios, todas las que vimos tienen corpiño. O sea, lee cosas que no deben ser leídas. Exactamente. Muy bien. Una cosa, una imperfección que para qué mostrarle un lugar así. Qué bien la laicra. Ah, es una clase. La amiga Ana Rosenfeld. Muy bien. Bueno, a ver. Bueno. Ana. Es mi amiga, ¿eh? Sí, está bien. Está bastante canchera porque ¿qué hizo? Bueno, ¿qué está mal de este look? Ahí cuando se pone la cartera adelante y nos muestra que tiene una cartera Louis Vuitton. Ahí ya está. Chicas, en las fotos no hay que poner la cartera adelante para decir, tengo una Louis Vuitton. Ay, es que está lindo. Ah, es que está lindo. Con esto así y la cartera acá abajo. No lo hagas. Hay que tener cuidado porque ¿qué pasó? Se puso la bota, la calza dentro de la bota. Eso es algo, eso es un look del año 80 y déjame pensar, Mariel III. Del año 83. Del año 83. Era mi amiga. Ahí como dice Mariel, es justo la vuelta de la democracia. Claro. Tenemos que olvidarnos de esos looks. Y la pashmina gigante con la camisa gigante. Con el poncho, ¿eh? La bota que le queda muy pegada a la calza. No le des letra encima. Ya me están haciendo quedar como la mona. Tengo gente mala. No, no, está bien. Si se va por una calza, él tiene que estar en el escote cerrado. Y ella está muy linda. El pelo está bien. Abuela, reciente abuela, además que la presentamos. No exageró el maquillaje. Está bien. Muy bien. Ella es muy bonita mujer. ¿Te quedó claro? Y además se le nota que tiene corpiño. Mirá. Se le dio el corpiño. Listo. Ya estamos. No la sancionamos. No. ¿Qué más? Patricia. Bueno. Qué linda mujer. Lástima que ella cree que va al teatro y cree que va al supermercado. Al chino. Al chino. Agarra la primera bolsa que encuentra, el saco que tenía ahí colgado en la cocina, un jean. Perdón, ¿pero eso es un jean nevado? Ah, no. No. Aguanté. ¿Qué pasó? ¿Un jean nevado? Es un jean nevado. La mitad. No, pará. Es un jean que tiene un color, hasta la rodilla de un color y la rodilla para arriba, otro. Mal. No va. ¿Por qué no le hacemos un homenaje al violinista sobre el tejado y nos ponemos un vestido como corresponde? Claro. Para ir a una... A una estrena. A una estrena. ¿Por qué la gente... Después la gente, digamos, los actores que ven eso, las revistas, ¿qué queda? Mirá esta que fue, mirá cómo se fue vestida. No puede ser que se vayan así nomás. Un vestidito negro, ¿no? Ponerle. Bueno, pata Villanueva. ¿Qué pasó? No, chicos. Es parte de la obra, capaz. ¿Es parte de la obra? No, no, no. No digo, capaz que así vestida. Bueno, la cartera está vestida como de gitana, ¿viste? Tiene un chaleco, una camisa gigante de seda, con un chaleco encima. Tiene como un... Y el corpiño no sabemos qué pasó acá. De filo. Porque está muy armado ese corpiño. Está claro, no. Tiene como un body abajo. Hermoso. Ahí voy entendiendo el look. Ahí voy entendiendo. Está mal. Que viene. Como una estantería, ¿no? ¿Eh? Como muy afuera todo. Sí. La bandamos a la casa también, está mal. Y hay que arreglarlo. Está como muy bojo. Quiso ser... Hizo ser étnica y se equivocó. El holaje afuera no va más, ¿no? El profesor. Bueno, Matías Salé, todo de negro. Bien. Tenemos que cortar el pelo. Tenemos que hacer algo con el pelo. Pero todo de negro. Sí, correcto. Yo hubiese puesto una camisa clara para que iluminara un poco más la cara, pero... Qué bien que está, Matías. ...eligió todo de negro. No está mal. Está re bien este chico. No está mal. ¿Qué más? A ver. ¿Qué más? Sandrita Domínguez. Divina, Sandra. Siempre impecable. ¿Qué tiene? Un jean. Sandra Domínguez. Bueno, un pelo un poco largo para... Ah, un jean roto. Si no se ve mucho, está todo de negro. Viste, es el tema de irte a un estreno todo de negro. Lo mazo. A ver las uñas. A ver. A ver, quiero ver las uñas. Vale. Lo mazo. Uñas, sí. Bueno. Lo mazo, sí, dicen acá los muchachos. Divina. Muy michelin también. Sí, nada. Tiene como cosas... Mucha goma, veo. Claro, yo. Ah, ella es una diosa. A ver. A ver. Es muy linda ella. Es divina. Una reina. Muy. Una pareja hermosa. Y Gadaro también. Sí, los dos. Él es divino. Claro. Los dos. Está bien. Ellos están cancherísimos. Ella con... Así se tienen que usar las botas, ¿eh? La falda encima de la bota. Claro. La falta encima de la bota para todas. Él podría entrar en mi contrato, ¿ves? Por ejemplo. Por ejemplo. Ningún problema. ¿También lo están esperando? ¿Seguimos o puedo hacer una cosa así? Adelante. ¿Será por...?